Hola que tal familia, bienvenidos al canal y hoy tenemos aquí un pequeño vídeo en el cual vamos a comentar un tema que hay gente a la que le interesa, no sabe muy bien como funciona y es una cosa muy simple de explicar y que creo que sobre todo os puede dar un poquito más de diversión en juegos que a lo mejor ya conocéis o que tenéis muy trillados, entonces creo que es interesante Vamos a hablar del tema Retro Achievements, como funciona, en que consiste, como integrarlo con RetroArch y como ponerlo todo en marcha para que cada vez que pones por ejemplo un juego en un emulador de RetroArch automáticamente tengas activados los logros y puedas buscar un desafío extra, pues como un aliciente simplemente, que al final esto tampoco es para nada sino simplemente pues para pasar un ratito divertido y para encontrar un poco más, ¿no? Bueno, voy a explicar esto como digo, es una cosa que por ejemplo los directos hacemos de vez en cuando a lo mejor algún día llego y digo, vamos a poner este juego, por ejemplo ayer jueves lo hice, puse Track and Feel de NES y un clásico por supuesto y estuvimos pues ahí mirando un poco a ver qué logros había y por echar las risas y por tomar un poco el desafío, ¿no? Así que bueno, esta es la página, esta es la página de Retro Achievements, no sé cómo nos va a entrar en plano, quizá no nos entra completa en plano pero no importa, ¿vale? Esta es la página de presentación. Entonces aquí básicamente, si os fijáis hay 7500 juegos clásicos porque no todas las plataformas están soportadas, pero hay 7500 juegos clásicos que tienen logros creados, ¿vale? Estos son sets de logros que crea la propia comunidad, normalmente gente que es experta en un juego crea el set de logros del juego y luego pues se pone en contacto con los programadores porque esto tiene un código detrás y tal para que funcione la magia, ¿no? Así que bueno, hay ahora mismo más de 7000 juegos clásicos compatibles y aquí por ejemplo, si nos venimos a Games, pues aquí tenemos todas las plataformas que tienen logros no son todos los juegos de todas las plataformas, pero bueno, hay unos cuantos si por ejemplo te vienes, no sé, a Nintendo 64, pues esta es la lista de juegos de Nintendo 64 que tiene logros activados y después por ejemplo, mira, pues Didicon Racing, un clásico, ¿no? A veces la página va un poquito petada, si os quiero comentarlo, esto es una página gratuita, por tanto, en fin pues Didicon Racing y aquí tienes el set de logros, ¿vale? Aquí te dice quién ha creado el set, cuántos logros hay, 93 y cuántos puntos dan Lo primero que quiero aumentar, que esto hay mucha gente que dice, oye, ¿cómo es que hay dos puntuaciones distintas? o que esto de modo hardcore, ¿vale? Es que en estos juegos los logros se pueden hacer de dos maneras con lo que serían los puntos blandos, el modo softcore, que serían estos puntos de aquí que te permite pues hacer fast forward, guardados, etcétera, por si quieres continuar la partida en otro momento y el modo hardcore, que por ejemplo nosotros es el modo en el que siempre jugamos que son estos puntos de aquí Modo hardcore es básicamente para entendernos como si estuvieras ejecutando el cartucho en la máquina de la época No puedes hacer guardados si el juego no te lo permite con password No puedes acelerar, no puedes meter trucos, nada, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ordenar por ejemplo por rareza, que esto sería el porcentaje de gente que ha ganado los logros y así nos hacemos una idea, ¿vale? Pues por ejemplo, en este juego el logro de más rareza, que ha conseguido solamente un 11% de la gente que lo ha intentado es este de aquí, que dice, supera el tiempo del desarrollador, que sabéis que es el coche fantasma del desarrollador en Darkmoon Caverns, ¿vale? Es batir el tiempo que tiene establecido el desarrollador en esta página, ¿vale? Ahora nos venimos por ejemplo, pues venga, vamos a algún clásico... Me acuerdo ahora mismo de un logro complicado, del de Silent Hill Vamos al primer Silent Hill, veis aquí por ejemplo en Playstation 1 hay más de 500 juegos hay un montón de juegos con logros Nos venimos a Silent Hill No sé si es el de más rareza al que he pensado, pero posiblemente sí, no estoy seguro ahora mismo Silent Hill Exactamente, ¿vale? Supera el juego y consigue el ranking, el rango de 10 estrellas Pues esto no lo ha conseguido prácticamente nadie, un 1% de la gente, ¿vale? Entonces aquí, pues nuevamente, 66 logros Si lo juegas en modo softcore serían 666 puntos, que os lo han hecho por la coña Y en modo hardcore, 3200, ¿vale? Los juegos, que esto, voy a explicar algunas cosas que hay gente que a lo mejor no sabe Los juegos, veis que tienen aquí varios números, ¿no? Por ejemplo, pues fijémonos aquí en Gran Turismo 2, ¿de acuerdo? 124, número de logros, los puntos softcore y hardcore Y luego esto de aquí, este índice, 3.46 Es el promedio de puntos conseguidos por logro, por la gente Esto te da una idea de cómo de difícil es un juego Para entendernos, cuanto más alto es un número, más difícil es el set de logros para ese juego, ¿vale? Es como que la rareza de logros es mucho mayor, ¿vale? Esto lo explico, son cosas que tampoco tienen que ver con el setup de RetroArch Que explicaremos ahora, pero vamos, no tiene mucho misterio Entonces, en resumen, lo que tenéis que hacer para que esto funcione Desde RetroArch, que creo que es muy sencillo Os creáis una cuenta, ¿vale? Por ejemplo, venís aquí, Create Account Os piden un nombre de usuario, una contraseña, un email de contacto para verificar Como en cualquier sitio Os registráis Y una vez registrados Nos vamos a RetroArch Este es el menú de RetroArch Hoy lo voy a explicar desde la versión de PC De Windows, ¿vale? Que siempre lo hemos explicado desde, hace una semana lo explicamos desde Xbox Series No hay fallo, pero vamos a explicarlo desde Windows Alguien quiere lo puede instalar en Steam Deck, por ejemplo O en cualquier plataforma, ¿no? En PlayStation Vita también se puede instalar En PlayStation 4, donde sea Bueno, la cuestión Menú principal, ¿vale? Aquí tenemos nosotros el menú principal de RetroArch Para configurar las cosas Que ya hemos explicado también, que explicamos en su momento Por ejemplo En el actualizador en línea Aquí tenemos, esto sí que quiero comentarlo Descargador de contenido Aquí es donde tienen la lista de emuladores para cada sistema Una cosa importante es que no todos los emuladores Son compatibles con los logros de RetroAchievements, ¿vale? Todos los emuladores que hay aquí sí que son compatibles con RetroArch Pero no todos son compatibles con RetroAchievements Esto por aquí había antiguamente una lista No sé si estará por aquí Vale, aquí está, ¿de acuerdo? Mira, aquí nos lo explica Aquí nos lo explica, ¿vale? Aquí nos dice RetroArch Aquí están los sistemas soportados Aquí nos pone Cores Compatibility List Si le dais aquí os pone una lista de los núcleos Que son compatibles con RetroAchievements RetroAchievements desde RetroArch Hay gente que prefiere utilizarlo desde el libreto, por ejemplo En fin Esto cada uno que utilice lo que quiera Pero yo creo que RetroArch, que es lo que explicaremos aquí Que es lo más sencillo, le dais aquí Y os aparece la lista de núcleos compatibles En caso de que alguno os dé problemas, ¿vale? Bueno, la cuestión, volvemos aquí Una vez que tenemos esto en marcha Os tenéis que venir Aquí en la parte derecha A la configuración ¿Vale? Insisto en que esto es RetroArch desde Windows Aquí se pueden hacer muchas opciones Controls, tal y cual Vale, lo que os interesa es Esto de aquí Logros Le dais a Logros Y cuando le deis aquí a Activar Logros Os aparecerán unas opciones Que es para poner tu nombre de usuario Tu contraseña Y para activar o no El modo Hardcore Cada uno que haga lo que quiera Yo mi consejo Es que como en la época No podíamos hacer otra cosa Porque en los juegos metías el cartucho Y no podías guardar y cargar En la mayoría de casos Mi consejo es que activéis el modo Hardcore ¿Vale? Entonces Nombre de usuario Contraseña Modo Hardcore ¿Vale? Y entonces activáis esta pestaña Cuando activáis esta pestaña Os aparece todo esto Y hacéis lo que os he dicho ¿Vale? Y una vez hecho esto Y teniendo el emulador compatible Hay un punto que quiero comentar Que a veces a la gente le dan muchos problemas Que dice Hostia Tengo RetroArch configurado He puesto correctamente Mis credenciales de usuario Tengo el emulador compatible Porque lo he mirado en la lista de núcleos de RetroArch Y está compatible ¿Por qué el juego no me carga? Bueno Pues aquí entonces Lo que puede ocurrir Si todo está correcto Nombre de usuario Contraseña Y el emulador es compatible Lo que puede ocurrir es que la ROM que tengáis del juego No sea la correcta ¿Vale? Y esto precisamente ayer como digo Me pasó a mí En un momento Me pasó a mí Y esto es porque la ROM No es compatible ¿Vale? Esto es donde me he metido yo aquí Aquí un momentito Vamos a venirnos Aquí Me pasó precisamente con Track and Fill Bueno En caso de que algún juego os dé problemas Os metéis en la ficha del juego Como acabo de hacer yo aquí Y le tenéis que dar a esta parte Y aquí os dice exactamente Qué ROMs Son compatibles Con el juego O sea con los logros ¿Vale? Una sería esta Track and Fill Versión USA Que también se llama El nombre de ROM correcto Si por vosotros por ejemplo Tenéis una ROM descargada Este será El nombre de ROM Con el que aparecerá ¿Vale? Track and Fill U Y con la exclamación ¿Vale? Y la otra que os sirve Es esta de aquí La versión europea Track and Fill En Barcelona Versión E De Europa ¿Vale? Versión PAL También con la exclamación Porque muchas veces a lo mejor Aquí en los corchetes En vez de la exclamación Te aparece B1 B2 Que son como diferentes Redams Que tuvo la ROM Pero eso no es lo correcto ¿Vale? Entonces tienen que ser Estos nombres de ROMs Que os aparecen aquí Estos son los nombres correctos ¿Vale? Luego para comprobar El Checksum Y todo esto Que sería como La cadena Eso ya Pues si necesitáis más información Ahí la tenéis Pero esto os puede ocurrir ¿Vale? Y dices Pues coño Pues yo me voy a Vamos a Super Nintendo Pues yo me he puesto ¿Qué me he puesto? Me he puesto Demon's Crest Joder Y no me carga No me reconoce los logros Al iniciar el emulador Ahora ponemos una prueba Para que veáis como chuta ¿Vale? Pero no me funciona ¿Qué pasa? Pues os metéis aquí Y aquí os dice ¿Ves? Aquí os lo dice Estas son las versiones Compatibles Con Demon's Crest Y con los logros Porque a todo lo mejor Puedes tener una ROM Que sí que te funciona Para jugar Pero no te saltan los logros ¿Vale? Cuando en un juego Te saltan los logros Que ahora vamos a poner Nada más de empezar la ROM Tiene que poner 0 de 34 logros reconocidos Eso es que está bien la cosa ¿Vale? Ese es el tema Así que ya está Explicado Este es el punto Que más suele fallar ¿Eh? Por eso lo he comentado Aquí también importante Un par de minutos Porque esto suele fallar Que lo tienes todo configurado Y dices Coño ¿Qué está pasando? Lo tengo todo bien puesto Me he descargado el núcleo Que el núcleo es compatible Con la ROM ¿Qué pasa? Pues suele fallar la ROM ¿Vale? Vamos a poner un jueguecito Vale Esta lo he configurado ahí Sé que está la pantalla En panorámico Pero bueno Nada Ya estamos aquí Entonces si es la primera vez Que ejecutáis el juego Os pondrá 0 de 28 logros conseguidos Y una vez que estáis aquí Pues ya simplemente A jugar Y ya cualquier cosa Por ejemplo Hay un logro en este juego Que es hacer el récord mundial Por debajo de Por debajo de 9 segundos Pues si lo hacéis Por debajo de 9 segundos Pues os saltará ya automáticamente El logro ¿Vale? No lo hemos batido Por tanto No te va a saltar ningún logro Pero Vamos Que esto ya está configurado Que esto ahora mismo Entonces lo chulo que tiene esto Para la gente Que como digo Quiere a buscar un pequeño desafío Pues es que joder Es un aliciente 8 metros de salto No está mal ¿Vale? O sea Es simplemente como un aliciente Esto no es por nada Esto no es por demostrar nada Esto simplemente es que dices Coño Me acuerdo haber jugado a Track and Field Un montón de años Cuando era pequeño Cuando era pequeño Me encantaba este juego Y me acuerdo que era bueno Haciendo esta prueba y tal Bueno pues a lo mejor Puedes hacer una prueba Y batir un récord del mundo Que te da Un logro Te salta así un poquito peor ¿Vale? Así que ya está Esto ya está en marcha Está fácil de explicar Por ejemplo Que hace un par de semanas O tres Lo explicamos desde O sea Explicamos como instalar RetroArch Desde Xbox Vale Simplemente De todo lo que se explicó ahí Lo que tenéis que añadir Es la configuración En la pestaña de logros Os vais al apartado Configuración Logros Y ahí lo mismo Metéis vuestro usuario Vuestra contraseña Y le activáis el modo hardcore Y ya está Es todo lo que hay que hacer O sea no tiene No tiene mayor fallo ¿Vale? Ahí me han pintado El false start Cuidado No tiene mayor fallo Vamos a hacer aquí esta prueba Y Y lo dejamos Por este por ejemplo Hay un logro Que te lo dan por batir El récord del mundo ¿Vale? Pues si tú bates El récord del mundo Que es 12.93 Pues te dan Un logro ¿Vale? Así que bueno Yo creo que está bien explicado Creo que es sencillo No tiene tampoco Mucha historia Y Nada Espero que vaya bien Igualmente como digo Esto lo hacemos a veces En Lo hacemos en los directos Entonces si algún día Por lo que sea Lo hacemos Y tenéis dudas Pues me aprovecháis ahí Y me preguntáis Oye que he intentado instalar esto He intentado configurar esto Y no me ha funcionado ¿Cómo va? ¿Cómo ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué estoy haciendo mal? Ya digo que los fallos son O que el emulador No es compatible Que solo miráis aquí En la lista de núcleos Como he dicho ¿Vale? Venís aquí a download Y aquí tenéis Desde retroarch Que es lo que yo he explicado ¿Vale? A lo mejor lo estáis utilizando En otro sitio Entonces da lo mismo Yo ahí ya no entro Pero si es desde retroarch Comprobáis esta lista Si el emulador es compatible No habrá ningún fallo Por ejemplo Con sistemas como este Que es NES Es compatible casi todo Con lo que estamos haciendo aquí Que es NES Es compatible casi todo Pero a lo mejor Utilizáis otro sistema Por ejemplo Por ejemplo Desde principios de este año Desde 2023 Metieron los logros Para Playstation 2 Que eso es una cosa Nueva de este año Que hasta 2023 No se podían sacar logros En juegos de Playstation 2 Y diréis ¿Hay logros de Playstation 2? Sí Con RPCSX2 ¿Vale? Con RPCSX2 Pero lo que pasa Que claro Del catálogo que tuvo Playstation 2 Pues solamente hay 358 juegos Pero todos estos juegos Se han metido este año Seguro que te vienes por aquí Dentro de un año Y en vez de 300 Hay 600 ¿Vale? Hostia Pues mira Pues me gusta mucho Yo que sé Pues mira Pues Clock Tower 3 Por ejemplo Pues te vienes aquí Y aquí tienes tus logros De Clock Tower 3 Oye Es que no me funciona Y tal ¿Qué pasa? Lo mismo Ah amigo Fíjate Mira En el caso de Clock Tower 3 Tiene que ser específicamente La ISO americana Pues esto Este es el punto Por esto hay mucha gente Que descarga juegos Y de esto no me va Vale Es que fíjate Tiene que ser específicamente La ISO americana No te vale la ISO europea Bien Bueno Pues tú Una vez que tienes La ISO americana Que ya sabes Que este puede ser el problema Pues ya A jugar ¿Vale? Como digo Play 2 Pues es nueva de este año Está en proyecto Hacer Gamecube Gamecube creo que está previsto Para finales de este año Principios del siguiente O sea ¿A qué me refiero? Que esto se va renovando Constantemente Es una comunidad Que no es que sea gigante Pero tiene bastante peña Y sobre todo Toda la gente que está aquí Es gente muy 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 Dedicada al tema Gente de mucho vicio Como la mayoría De los que estáis por aquí ¿No? Esta es una comunidad De bastante vicio Entonces Aquí más o menos Es del mismo rollo ¿Vale? Ya está Lo dejamos ahí Espero que os haya servido Y lo he dicho Si alguna vez hay alguna duda O lo que sea Pues cuando hagamos algún día En directo estos temas Pues me aprovecháis Y me preguntáis Oye intenté esto Hice tal y cual Pero no me funcionó Seguro que es alguno De los puntos que hemos comentado ¿Vale? Pero igualmente Intentaremos echar una mano Así que nada Cuidarse un abrazo Buen fin de semana Hasta luego